Mirá, esto ocurrió en la madrugada, o sea, pasado el 24 de la noche, 25, miren, estamos hablando ahí en la zona de Parque San Martín, cerca de Playa Grande, muy cerca de Playa Chica, miren lo que ocurrió. Ahí tenés golpes, corridas, botellazo en la espalda, cuando se cae esta persona, viene otro y lo patea, y este descontrol se dio, no nos sorprende, tristemente, no nos sorprende, porque saben que esto se da en distintas zonas, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero fijate en Mar del Plata, allí en el lugar donde ocurrió esto, se encuentra el doctor Martín Ferrá, es abogado penalista. Doctor, buen día. Buen día, Eduardo, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, cuéntenme un poquito, ahí está en el lugar donde ocurrió esto y qué información tiene de los hechos. Bueno, efectivamente, esto ocurrió en la madrugada del 25, aproximadamente 5 de la mañana, 5 y media, todavía no había salido el sol, cuando un grupo de jóvenes, al parecer muchos de ellos menores de edad y otros que no deben superar los 18, 20 años, claramente alterados por la ingesta de sustancias, posiblemente alcohol, comenzaron a pelearse en la avenida Boulevard Marítimo, frente al Parque San Martín, como usted dice, plena zona de Playa Grande, entre la calle General Roca y Castelli, un grupo de aproximadamente unos 20 adolescentes, donde el grado de violencia llegó a su pico cúlmine cuando uno de ellos le asesta un botellazo por la espalda a otro que intentaba escapar y a partir de ahí cae al suelo y es golpeado por otros adolescentes. Ahora, cuéntenme, ¿esa persona quedó malherida, fue internada? Algunos decían que hasta, bueno, llegó el botellazo a la cabeza, incluso al cráneo, ¿llegó a ese extremo? Sí, lamentablemente no ha trascendido información policial al respecto, por lo que se ve en el video tampoco hubo intervención policial, es lamentable que a esa hora no haya habido algún patrullero cercano que intervenga porque era algo muy visible, se interrumpió el tránsito y no trascendió si el menor quedó internado o no, aparentemente la botella estalló a la altura de los hombros y el cuello y no habría causado grandes presiones. De todas maneras, Eduardo, se vaticina con esto un verano de alcohol y violencia bastante intenso en la ciudad. Ahora, cuéntenme, porque usted dice, ¿no hay presencia policial allí en las calles? Sabiendo, usted, ahí vemos detrás suyo, no sé si puede cambiar el teléfono, mirar hacia, o sea, en vez de verlo usted, poder ver imágenes de la zona, porque ahí tenemos, claro, ahí le agradezco. Le voy a hacer un pareo, Eduardo. Ahí está, en la zona de boliches, ¿no? Digo, ¿no hay presencia policial? Exactamente, ahí en la zona de la Normandina hay confiterías y en la zona de toda la Rambla que está abajo, en Playa Grande, se encuentran boliches bailables, confiterías, restaurantes, amujeserías, y bueno, hay gran concentración de jóvenes y de público. Hay presencia policial durante el día y las horas nocturnas, pero lamentablemente se ve que en esas horas de la madrugada posiblemente el servicio se haya reducido y la intervención no fue lo inmediata que debiera haber sido para evitar semejante refriega, ¿no? Incluso se ve que cortan el tránsito, había un micro de larga distancia y vehículos, podía haber habido un accidente de tránsito tranquilamente también. Ahora, tener servicios reducidos de seguridad, ahí tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el municipio en forma conjunta, ahí vemos perfectamente el lugar, ¿eh? Ahí está el Parque San Martín, el lugar donde ocurrió esto. Claro, salieron aparentemente de los boliches de ahí de la zona. Exactamente, Eduardo, y se encuentran aquí en la Rambla o en el propio Parque San Martín, ahí empiezan las discusiones y de ahí a los golpes y a la violencia hay menos de un paso. Con respecto a la custodia policial, para que usted tenga una idea del grado de violencia que registran los jóvenes por alcohol, hay un destacamento, o sea, un camión operativo del grupo especializado UTOI, que tiene sede fija ahí en la base de Playa Grande. Usted imagínese un grupo táctico especializado para controlar la violencia y el alcohol a la salida de los boliches. En este caso, lamentablemente, no llegó a tiempo, porque la violencia se desarrolló y lamentablemente no hay noticias de intervención policial, de detenidos, por referencia de este joven que fue golpeado por la botella y que si está vivo, yo creo que está vivo de casualidad. De casualidad, lamentable y tristemente, doctor. Gracias por su tiempo. Hoy yo hablaba de tolerancia cero por parte de las autoridades. ¿Es exagerado? No, no, porque le vuelvo a reiterar, esto está descontrolado, Eduardo. Venimos de dos años de pandemia, hace casi dos años que se puede volver a tener un verano pleno como este y todavía no se descargó la temporada, esto es diciembre, imagínense, enero y ya tenemos estos índices de violencia, auguran que va a ser una temporada caliente. Y le digo más, en la noche de Navidad, al 25, al día de ayer, se secuestraron 13 autos con alcoholemia positiva, 13 en la zona céntrica y costera. Imagínense lo que va a ser este verano con el tema del alcohol y el tránsito y todos los accidentes que hemos tenido en la costa, en el paseo costero, que hemos dado noticia a diario acá en La Nación Más. Gracias por su tiempo, doctor Ferrada, muy amable, muchas gracias. Por nada, Eduardo, feliz Navidad y feliz año nuevo, si no nos comunicamos antes. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.